Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. FIFO, Boletriz, Senna, Enrique y el Maestro Correa. Cuánta gente dura. Buen día, líderes. Mucha gente dura, sí. FIFADA. Buen día, ¿cómo estamos, señores? FIFO, ayer tú no hablaste, hablo hoy. Andate rápido. Me siento mal con tu Barcelona. ¿Por qué te sientes mal? De verdad, Dembélé lo hizo mal. ¿Tú crees que te hizo mal? No, los jugadores cuando se quieren ir de un equipo, se les respeta. Porque el equipo cuando quiere salir un jugador, sale de él. Y sale de él de forma... Como ellos quieran. En el sur es más difícil de salir. Correa, a él le acomodaron mucho el equipo y le aguantaron mucho en Barcelona a Dembélé. Sí, pero él no lo hizo mal. Yo no lo veo que lo hizo mal en todo el sentido. Porque, por ejemplo, él podía decirle al PSG, mira, paga la cláusula y son 25 millones para mí. Y él no hizo eso y le dijo, vamos a hablar. Hablen entre los dos clubes. Y llegan a un acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, él tiene una cláusula personal en su contrato. Sí. Que son 50 millones igual, pero los 50 millones nada más se van para el Barcelona. Entonces, él le va a dejar dinero al Barcelona. Él podía irse el 30 de julio y decirle 25 para mí, 25 para ti. Y déjale nada más 25 millones al Barcelona. Y déjalo más afectado. Y el Barcelona tiene una olla sabrosa que le cae muy bien. Está como complicado, ¿eh? Barcelona está bien. ¿Por qué? Mira lo que pasa. Malos negocios. Muy malas negociaciones. Contratos estratosféricos. Ok. Vino la pandemia también. Eso también afectó a todos los clubes a nivel general. Y compraron una estructura nueva para un estadio y eso. Exactamente. También están haciendo un nuevo estadio. O mejor dicho, están remodelando el estadio. El Camp Nou. El Camp Nou. Era un 100%, básicamente un estadio nuevo. Sí. Entonces... ¿Qué por ciento es? Un 100%. Un 100%. O sea, cada 25 mil. Pero ellos van a jugar en otro lado ahora. Sí. Ellos van a jugar esta temporada y parte de la temporada que viene en el nuevo estadio, en otro estadio. Y luego van a pasar al Camp Nou y se va a terminar como en el 2026, que van a terminar la remodelación. El último brochazo, eh. Exactamente. En el 2026. Igual como hizo el Madrid. El Madrid duró una temporada jugando afuera. Y ahora sigue en el Bernabéu, pero todavía no está terminado el Bernabéu. Yo fui a los dos estadios. Ey. No entré. Por fuera, por fuera. Pero por fuera lo vi. Pero desde afuera se ve. Con una olla sabrosa. Yo no viajé en olla. No viajé en olla. No viajé en olla. No viajé en olla. A ver, pa' fuera. Vos qué lindo ese tal. Y no hay voto. Y también tú tienes aviso europea. Oye. El lista con dolor. El lista con dolor. El mundo entero ha viajado. Pero cómo así que no viajé en olla, correo. No, porque el que viaja en olla ve las cosas, pero no las disfruta. Sí. Yo fui al Bernabéu. Me paré al tic con el Marcial Villalona. El empresario. Espérame aquí. Veo una foto. Ok, va. El más burteo de la... Diablo. Y después fuimos al Camp Nou y los mismos fotos. Y pa'. Fui al Sigtú Soleil. Cuando fui en el 2012 a Disney. Ajá. La entrada. 400 dólares. Foto de afuera. Sigtú Soleil. ¿Qué pasa? Pero 400 dólares un grupo, gente. La familia. No, no, no. Por persona. Por persona. Ah, pero bueno acá. El Circus Soleil. Claro, fue ese día que fui. Si tú la compras por la página, te sale más barato. Ah, ok. No son el Círculo de Mariano Suárez que venían aquí al malecón. No, no. Exactamente. El Círculo de Mariano Suárez. 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 Antes de las elecciones. Fifo, ¿tú sabes que esos juegos, yo viéndolo, lo están banqueando en la banca? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Lo de la pretemporada? Sí, todo. ¿Cómo que le están banqueando? Sí. Lo están apostando. Yo vi un juego con dos goles y medio y otro con dos y medio. Voy a inventar a ver si hablo con Fifo. Tú le sacas. Se hago un par de cuartetas de esos. Vamos, vamos. Ya va. Necesito un menudo. Mira. Ah, pues mira, béisbol con este. Menos cambios de jugadores. Sí, exacto. Menos cambios de jugadores. Ayer a Camacho le di una doceava, cogimos tres. ¿Ela? Ah. Pero es bueno eso. Porque hoy estamos, lo ponemos en orden. Porque así lo juego. Ahora, una doceava no es como mucha ambición. Es verdad. Pues ya la cogí, ¿o? Es mucha gana. ¿La doceava? Claro. ¿Qué es una doceava para los que no saben? Doce equipos. Que toge uno es difícil. Que la pega doce, doce veces. ¡Wow! ¡El DH! La última temporada de hockey, yo cogí una diaba de 390 pesos. 186 mil. ¿Te dio? Estaba en fotos, sí. Tú jugaste a toda esa gente por 360 pesos. Y oye, ¿cuánto se ganó? Sí. Aquí había una apuesta. ¿Te acuerdas de Moneyball? ¡Uh! Sí. Aquí. Que tú podías aportar a todos los juegos. Y había un eslogan que decía, juego suspendido, juego ganado. Sí, es verdad. Que tú podías tener 10 equipos y se suponían dos juegos. Tú ganabas. Tú cobraba, tú cobraba. Me unen el ticket, pero cobraba. Y ya, bueno. Y ya, bueno. El League Don Wilson ha sido sabroso eso. No, los juegos de San Francisco, excepto San Francisco y Macory. No, ahí no llueve. No, que ahí llueve diario. No, llueve demasiado. Ah, bueno, una temporada que San Francisco está con una nube, ¿verdad? Sí. Pero con una nube, ¿verdad? Así es un juego. Miren, eh... El PSG dejó a Anismal los tres partidos sentados en la banca. No pudo jugar. ¿Él no pudo jugar porque está fuera de forma? Él está fuera de forma. Y viene de una lesión también. Ok. Entonces eso también lo impide. Y a Luis Enrique no le gusta. Luis Enrique es un técnico muy duro. Por eso a mí me gusta que él vaya al PSG y que le den la rienda del PSG. Si él así le hacen eso, lo veo muy bien. Mío, yo tengo un mundo mío. No. No, no, no. Es Luis Enrique. Es Luis Enrique. ¿Cómo se llama que cante ese disco? Luis Enrique. ¿Cómo se llama que tú dijiste? Luis Enrique. Ah, bueno. La única vaina es la nacionalidad. Concide. Perfecto. Mío. ¿Que a Luis Enrique no le gusta? Él es un técnico duro. O sea, si él... Él fue al PSG. Si el PSG quiere triunfar, tiene que dejarlo a él manejarse. No debe venir como otro técnico que le dicen, yo quiero que fulano juegue. No, no, no. Aquí va a jugar el que tenga que jugar, el que juegue mejor y el que entrene mejor. No es como antes hacían que de la directiva te decían, yo quiero que juegue Mbappé hoy. Si Mbappé no tiene ritmo, no va a jugar. O sea, que el técnico tiene autonomía completa. Como debe. Así que debe ser. Porque si no te dan eso, tú no puedes ganar. Porque entonces tú no vas a jugar con tu equipo. Lo que pagan tiene un chín de esfuerzo también. Que no debe ser. No debe, exacto. Pero la tiene. El que debe resolver, el que está ahí en el banquillo, que sabe quién sí y quién no. Es el que tiene que resolver porque es el que lo conoce. Digo. No es que cuando pierde el equipo, lo que tiene en los cuartos es ante el técnico que van. Claro. Y a ese que votan. Y a ese que votan. No hay que sentir a la presión de encima. Yo siento que hay Neymar en la cara. Es verdad que está como ancha. Está como fuera. Y siempre se pone, él siempre se pone gordo. Que le da. Cuando sale de vacaciones. Y más horas que duró. Sí. Neymar le da. Se le da. Dañadito Neymar. Todos los brasileños. Los brasileños son así. Bueno, Neymar siempre se enferma. Menos caca. Siempre se enferma. No, pero caca era porque era religioso. Menos caca. Caca es religioso. Es cristiano caca. Exactamente. Tiene ministerio. Chupan, chupan verdad. Sí, no. Mira, Ronaldinho. Tuvo dos años allá. Luego cayó. Hasta preso. Ronaldo Nazario. Hasta preso tuvo Ronaldinho. Sí, pero eso fue por un problema de pasaporte. Eso fue diferente. Es sinvergüenza. Es sinvergüenza. Es tanto lo que hace fuera. Fuera del orden que hasta preso tuvo. Mira, ¿tú sabes qué hacía Ronaldinho antes? Él hacía party. ¿Cómo party? Tiraban fotos. Fiesta, fiesta. Y él después agarra vida en la puerta. Él ponía una bandeja. Todo el mundo tenía que dejar su celular. Ay, Dios bendiga, sí. Claro. Tú supiste. Y llegaba al entrenamiento borracho. Llegaba tranochado. Eso sí, que aún así era el mejor del entrenamiento. Había un jugador de licea que hacía eso. Mucho, mucho. Pero llegaba borracho. Él llegaba borracho. Y jugaba. Y Pedro Guerrero lo sabe. El mejor jugador que ha tenido licea en su historia. En el 2010, un juego de la herencia dominicana en Miami. Ajá. Recuerdo que me encontré con Monifacio y me dijo, me voy porque mañana abro. Sí. Entonces no quiero... Sí, está bien. Lusí mal. Y nos fuimos por una discoteca y allá nos encontramos con un pelotero de los Marlins. Ajá. Es una discoteca que está ahí en Lejeune, frente al aeropuerto. Sin vaso. Ok. O sea, en una discoteca son estribulos. Ay, bueno. No, no. La discoteca está frente a la hotel. Ay, ay, ay. En Lejeune, hay una一ona al frente. Ay, ay, ay. Y abajo hay una discoteca. Está ahí. Esa son la zumba. Esa son una discoteca. Es una discoteca. Una botella de vodka. Una de whisky. Y una de champagne. Nos la pasábamos. Yo ando con el esposo de una prima mía. Sí. y nos fuimos que él se fue sobao borracho arriesgándose a que lo deporten y yo preso que estábamos borrachos los dos él se emocionó hablando con este pelotero y el otro día él durmió en la sala porque era un grupo de familia que estábamos y él se levantó a la 1 y 10 cuando abrió el juego y vio al pelotero que abrió el juego y abrió con doble doble de pierna doble de pierna y dijo no, no, no Bonifacio no otro pelotero que lo vieron sin vaso en la discoteca con nosotros que me hizo para pagar la cuenta la cuenta hizo como 6 mil dólares pero eso cuenta mi guagua en el 10 son 15 días yo acababa de comprar la que yo tenía y dice mi primo se quitó la sábana y dijo es un pelotero y se arropó otra vez un tipo duro hay gente así mira hay un futbolista que se llama Romario Romario de Sousa hoy él jugaba con el Barcelona y estaba Luis Vangal y él se quería ir para el carnaval de Brasil y él le dijo si yo marco dos goles en el próximo juego ¿tú me dejas ahí? y él le dijo sí, está bien yo te dejo ahí él marcó dos goles en media hora se fue a la banca y le dijo dame el cambio que tengo un vuelo que me voy para Brasil él estaba computado que él se iba para Brasil bueno pues ahí estuvo la información seguimos con el mañanero venimos con una invitada a hablarnos de deportes también una invitada de lujo de verdad medallista mundialista ganadora de reality show deportivo ay sí yo la veía una heroína y Bolívar que estamos hablando de emprendedores una emprendedora exitosa eso ay que bueno nuestra amiga nuestra atleta nuestra heroína Yamile Peña Yamile Peña buenos días Yamile ¿cómo estás Yamile? estoy muy bien muchísimas gracias debo confesar que soy fiel seguidora de ustedes de verdad hay hombre la pobre te entiendo realmente me siento muy bien muy agradecida por la oportunidad de que me hayan invitado al programa y nada estamos aquí dale la primera pregunta Yamile ¿cómo te sientes? yo pensaba que tú eras más alta eres una gloria de ver la verdad porque tú la ves brincando te ves brincando pero wow que impresionante siempre me han comunicado eso yo creo que cuando estamos en competencia se multiplica la fuerza no se ve superhéroe ¿la altura influye en tu disciplina? normalmente ciertamente no porque hay gimnastas que han sobresalido y son muy altas pero es más fácil con una estatura más pequeña que tiene mayor dominio de tu cuerpo y hay muchos elementos que realmente se desarrollan más fácil cuando tiene estatura más bajita de hecho la fuerza la misma musculatura los brazos tienden a ser un poco más débil cuando son más largos porque normalmente tienen hiperextensión casi siempre y eso afecta un poquito más al desarrollo de la gimnasia pues en barra simétrica le combinan las largas ¿verdad que sí? hay dos puntos porque hay una medida específica de las barras entonces uno puede chocar muy largo igual con el piso entonces la técnica tiene que ser muchísimo más diferente y más específica por la estatura que tienen cuando son más pequeñas es más fácil a nivel de movimiento y técnica es más fácil a la larga pero a nivel de lo que es el aparato se le complica más poder tener un mayor desarrollo el tipo de alimentación que tú llevas siempre se habla mucho de la comida del régimen como tú tienes que tienes mucho tiempo ya en tu disciplina ¿cómo tú lo has mantenido? yo no llevo un régimen alimenticio que no ni yo tampoco la gente no me cree yo lo tengo que decir pero realmente aprendí hace mucho tiempo a comer saludable y y tú haces tu desarreglo diga la verdad sí, todo el tiempo claro todo el tiempo pero también sé que cuando hay compromisos importantes debo de darle la importancia que merecen entonces así fue como aprendí o sea, hubo una etapa de mi vida que sí tuve que mantener cinco años en dietas y que mi cuerpo aceptara en mi mente supiera lo que era importante para mi cuerpo y para mi salud y lo que tenía que comer pero ya cuando mi cuerpo se adaptó y mi mente tuvo conocimiento de la importancia yo no duré tres meses ya mi vida tres meses o sea, mi cuerpo a los dos meses ya está enfermo ahora mismo yo tengo que entrar en dieta yo creo que es más fácil para un atleta porque yo duré cinco años pero de esos cinco años son cuatro años de un ciclo olímpico entonces viene el centroamericano ya tú tienes una competencia tú te preparas seis meses después para otra y todo es constante hasta que no terminen los cuatro años no ha terminado tu ciclo entonces creo que por eso es un poco más fácil para uno ¿tú eras de qué sector Yamile? yo nací en Calero Villa Duarte eso ok ¿cómo descubriste que no tuviste la gimnasia? lo descubrí porque mi madre a los cinco años me puso en arte y yo me dormía en la clase ok ok y yo le decía mami eso no es para mí pintando en óleo literal mami eso no es para mí yo me estoy durmiendo en la clase y mi mamá me llevó al estadio olímpico cuando eso la gimnasia era en el estadio olímpico que se desarrollaba y había un club que se llamaba Motta Sarmiento yo dije me llevó a varios deportes ¿no? que esa es la gimnasia ella me llevó a ver deportes al estadio olímpico ok ella me dijo vamos a ver deportes me llevó a varios deportes y yo dije ah me gusta la gimnasia y fue amor a primera vista ¿a qué edad fue eso? a los seis años a los seis para ocupar a sus muchachas Villa Duarte yo me voy a coger esa misma técnica y voy el sábado para el olímpico con los muchachos turismo deportivo entrémos en este pabellón entrémos a este a todos los bollones a ver a todos los bollones a ver a todos los bollones a ver a ver a ver o el grima a ver a ver el grima tú te imaginas tú hiciste también salto o sea de plataforma ¿no? clavados tú hiciste clavados también eres buena nadadora y lo dejaste ver en el hexatlón que ganaste tú nos puedes hablar un poquito de eso por favor ¿de clavado o de hexatlón? de lado yo hice clavado a los doce años me tuve que retirar porque clasifica los Juegos Centroamericanos del 2003 en ambas disciplinas y tuve que decidirme por una la gente que no ha clasificado en una ella en las dos tú clasificaste en las dos en gimnasia y en clavado en 2006 entonces tuve que decirme por una de las dos vías y realmente la gimnasia siempre fue mi pasión en ese momento yo me retiré de la gimnasia porque yo soy muy de competencia y voy a lo que vengo que a competir entrenar y a ser mejor persona entonces la gimnasia en ese tiempo había mucha discordia competitiva con amigas y yo le dije mami yo no puedo estar en ese como en ese trance de mi carrera y mami me llevó a clavado entonces yo iba tres días gimnasia y tres días clavado y clasifiqué a los dos fue un empujón porque también entendí que la gimnasia si me gustaba más que el clavado y que tenía más proyección a través de la gimnasia que el clavado todavía a este punto yo me encuentro con el entrenador de clavado y quiere que yo vaya para clavado ¿qué tú estás haciendo el sábado? para que te sambulla aquí yo soy el verdugo en la pregunta el mejor el mejor el mejor interpretador que aquí soy yo es verdad es verdad dígate de mí ¿sabes? cuando yo me vaya de aquí mi currículo va a ser que maté en el mañanero exacto tú 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 tu mejor tu mejor éxito en tu vida en el deporte ¿cuál es? el que tú digas este es la pauta mía este este es mi currículo este es mi mañanero exacto eh tengo que hablar de dos porque uno vino del otro realmente mi mayor éxito en mi carrera fue los Juegos Olímpicos eso fue lo que despuntó y dio a conocer lo que era la gimnasia artística en el país pero yo no hubiese clasificado a los Juegos Olímpicos si no hubiese entrado al Mundial como tercera mejor del mundo wow entonces nadie conoció ese antes que ahí fue donde yo desperté con el salto Produnova que nada más lo hacen tres personas a nivel mundial ¿cómo? ¿salto? ¿salto? Produnova el salto Produnova la primera vez fue una rusa que lo hizo yo fui la primera atleta ¿a perdido Produnova? Produnova y yo fui la primera atleta en hacerlo en unos Juegos Olímpicos wow se volvió loco todo el mundo realmente de verdad de hecho en el 2011 yo gané una copa en China siendo la atleta eh más esperada de un de una copa del mundo en China wow que en Chile los chinos son los chinos los que saben de eso dijeron y es un Produnova exacto ellos se quedaron ¿qué? porque la gente no sabe tu rutina ¿no? eh no tú y tu entrenador saben sí mis entrenadores sí pero siempre la gente está buscando porque hay muchas competencias previas y tú tienes que saber qué salto va a ser otra persona entonces uno está buscando cuáles son tus contrincantes en esas competencias y tú sabes con qué tú vas a llegar entonces el Produnova eso era secreto pero en el 2011 fue un secreto ay coño cuando yo llegué al mundial que hacía 11 años no lo hacía ningún atleta a nivel olímpico a nivel mundial desde que lo hizo esa rusa cuando yo llegué al mundial primera vez que República Dominicana iba a un mundial y yo quedé tercera en el mundo clasificada tercera en el mundo por debajo de Estados Unidos y una rumana entonces dijeron tu compañera wow la más Produnova la más Produnova Yamile hablaba de tu emprendimiento tú te lanzaste como gerente abriste tu propia gimnasia ¿cómo fue eso? es verdad qué bueno en el 2018 después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe decidí emprender siempre he dicho quiero ser lo que nunca tuve entonces mi proyecto se llama que lindo Olay Big Gymnasty Academy no pues yo vuelto voy a llamar a mi hija fue en el 2019 cuando iniciamos el proyecto ahora mismo contamos con más de 200 gimnastas qué bueno próxima que la selección y dónde dónde está ubicada está ubicada en el Ensanche Kennedy calle 3 número 3 justamente detrás del Rencar de la Onda de Agencia Bella wow y nada yo creo que es una proyección más que todo a que la sociedad dominicana se siga inclinando por el deporte yo siempre digo que quisiera que no solamente conocieran a Yamile sino que haya un equipo detrás que yo sea una portadora del todo lo aprendido en la gimnasia artística y más a la sociedad dominicana que lamentablemente no va por el camino indicado soy muy de educación deportiva entonces dije eso desde un principio junto con Julio César Ángel que era en ese tiempo parte de la selección también decidió conmigo iniciar ese proyecto y en un sector donde no se desarrollaba sino que se desarrollaba en otras áreas que son caracterizadas porque el deporte de la gimnasia es costoso entonces nosotros decidimos emprender y abrirle las puertas a todas las personas que quisieran simplemente hacer el deporte Dios mío que bonito claro gimnasia bajo costo los aparatos los aparatos son costosos muy costosos muy costosos y no se venden aquí porque aquí tú no vas a tener todo eso con una tienda vendiendo caballos de gimnasia exacto 10 caballos hay que no vas a hacer con esa cosa y lo que duela ya dijo algo muy importante Correa y muchachos ella quiere dar lo que ella no vivió sabemos muy bien por fotos y videos como tú entrenabas no sé si entrenabas ahí o sigues ahí la precariedad que hay en el parque del este que ahí fue que yo te vi un par de veces entrenando es que yo fui yo me puse mojigan a hacer gargoyas sí las argollas me puse mojigan a hacer gargoyas y qué lindo que tú estás haciendo eso en serio entonces a dónde tú ibas después de tu testimonio ah no que no aplaudiendo ah ok y de verdad yo hiciste argolla pero agradeciendo lo que está haciendo ella lo que no vivió está dejando que otros lo vivan después que se gana la medalla es un logro pero qué pasa en la vida desde un medallista al otro día hay cambio económico hay cambio porque sabemos el sentimiento pero te cambia la vida de verdad a ver lo que soy ahora mi academia mis recursos han sido gracias al deporte de la gimnasia qué bueno realmente no es la millonada la o sea siempre considero que lo que uno hace o a las competencias que uno va o lo que uno representa o que la República Dominicana se conoce por por el deporte que tú haces todavía le falta más apoyo si uno no tiene una buena educación financiera es muy difícil que un atleta pueda despegar ah también sí entonces realmente bueno yo creo que tiene una buena educación financiera he estado preparada en los procesos que quiero vivir pero no es suficiente real el dinero que dan por una medalla a un atleta porque casi todos los atletas venimos de precariedades muy grandes entonces cuando tú ganas una medalla y te dan qué 150 mil pesos ya un atleta lo debe claro o de repente ni siquiera y eso es lo que le dan 150 mil pesos dependiendo cuál sea la medalla si a unos Juegos Centroamericanos nada más te van a pagar una medalla y de oro 150 mil pesos si tú llegas a unos Juegos cuando tú llegas a unos Juegos Olímpicos si llegas a unos Juegos Olímpicos y ganas una medalla primero, segundo o tercero te dan entre 3, 7 y ya tú lo debes y no sé cuánto ajá 3, 7 y creo que hasta 10 millones entonces yo siempre he creído inmediatamente llega a unos Juegos Olímpicos ya debería ser un pago extra de cualquier atleta porque nosotros como país en el momento que más atletas llegamos fue en el 2012 y eran 21 atletas a unos Juegos Olímpicos ajá entonces cuando un atleta llega a esa competencia y no da el resultado ya no tiene nada nada más te dan un viático de tal vez mil y pico de dólares eso es todo claro tú duraste 4 años de tu vida tal vez 8, 10, 12 años preparándote 8 horas diarias para ese momento entonces si tienes una buena educación financiera y estás educado en cuanto a los objetivos que quieres lograr se te hace un poquito más fácil pero no te sustenta a tener una vida próspera en un mañana excelente Yamilet te veremos en los Panamericanos ya este año Dios mediante sí espero estar en los Juegos Panamericanos previamente a eso tengo el clásico Yamilet Peña Clásic que de hecho mira muchacha pero tú pero tú eres una estrella es la primera competencia internacional que se hace en el país esta es la segunda edición ya el año pasado se hizo la primera edición contamos con 12 países invitados hay más de 400 atletas compitiendo se celebra en Punta Cana ¿cuándo será? es del 24 al 27 de agosto vamos para allá vamos para allá yo voy para allá es en Punta Cana y voy a inscribir mi hija dale inscribela, inscribela todos lleven a sus niñas realmente y no, me vas a ver ese Blit Café que vale la tuya ya la tuya va a cerrar la baile y nada es eso siempre me gusta seguir emprendiendo por eso siempre quiero hacer lo que nunca tuve y que bello y ese clásico abre las puertas a otras niñas que no tienen conocimiento de lo que es una competencia internacional aún entonces un desarrollo que está emprendiendo ya ya el año pasado teníamos 300 este año vamos por 400 gimnásticas cada vez se suman más países no tanto al deporte sino a conocer nuestro país el turismo se está conociendo la cultura y es algo que me llena de satisfacción realmente mándanos la información del clásico nosotros lo vamos a hacer como mención te lo vamos a hacer gratis un clásico Bolívar Valera en las noches el clásico el clásico Bolívar Valera en las noches como padre de la gimnasta en OGA Olympic Gymnasty Academy que es el nombre de mi academia sin parte en clase para adultos mira muchachos en serio se llama clase dulce clase dulce para intentar doblarse uno sí porque mandan a uno a que sea más flexible con la edad yo no entiendo estiramiento mire y todo dolor de espalda muchachos eso se cura ya bueno si paso por la academia realmente mi academia está muy completa psicología terapia física gimnasia artística femenina y masculina calistenia gimnasia para adultos y plan de funerario gracias Yamile muchas gracias por venir gracias gracias seguimos con el bañadero vienen ahí en la plana los cuartos bate del deporte